Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan mi amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios se olvida el dolor Bueno El mar las estrellas la noche escuchando mi voz Que vibra y que clama esperando que llegue el amor Marinerito, mamá, no son las venas de atrás Que no se acerco del cuerpo al amor Y que no se acercará, no se acercará No se acercará, no se acercará, no se acercará El mar las estrellas la noche escuchando mi voz Que vibra y que clama esperando que llegue el amor Marinerito, mamá, no son las venas de atrás Marinero, mamá, no son las venas de atrás Que no se acercará, no se acercará, no se acercará Marinerito, malmás de atrás ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien!